Hola, estamos súper emocionados de que hayas decidido unirte a una marca llena de productos que no solo puedes utilizar tú, sino que tu familia y amigos también podrán disfrutar de ellos. Además, ¿sabías que puedes administrar tu negocio desde el alcance de tu mano en cualquier lugar y en cualquier momento? Vamos a comenzar con estos pasos súper sencillos. Lo primero que debes hacer es encontrar tus primeros clientes. ¿Quiénes son esas personas a las que te encantaría venderle esos primeros productos de belleza? Quizás son de tu familia o personas que tengas cerca en tu comunidad. O tal vez personas que tienes en tus redes sociales como TikTok, Instagram o Facebook. O tal vez piensa en las personas que frecuentas cuando sales a las tiendas o sales por un café. Me vas entendiendo, ¿verdad? Puedes iniciar una conversación con un mensaje súper sencillo. Por ejemplo, le puedes decir a una persona, ¿adivina qué? Acabo de abrir una nueva tienda. ¿Te importaría ser el primero en mirar y decirme qué tal y qué piensas? O le puedes decir, tengo algo emocionante que compartirte. Acabo de abrir una tienda. ¿Te gustaría ver lo que te espera? Incluso puedes hacer hasta un poquito de trampa y mirar los contactos que tienes en tu teléfono. De esta manera puedes agregar los nombres a tu libreta de direcciones cuando inicia sesión en tu cuenta y compartir todas las increíbles ofertas y productos a través de los correos electrónicos de marketing de Avon con tu nombre. También puedes compartir tu folleto. Ayuda a los contactos a buscar y comprar los productos que mejor funcionen para ello y sus necesidades. Y si hay personas que no ves todos los días, recuerda que también puedes enviar el enlace del folleto directamente al teléfono de estas personas para que ellos lo puedan ver tranquilos y a su propio ritmo. Además, piensa en las personas que ves a lo largo de tus días y que ves constantemente. ¿A quién le encantaría tener un folleto a la mano, un folleto físico? Recuerda que puedes solicitar estos folletos impresos cada vez que realizas un pedido de producto. Ya sea que un comprador esté al otro lado de la calle o al otro lado del país, siempre vas a tener esta posibilidad de establecer una conexión con tu tienda y con esta persona acá. Recuerda también que puedes compartir siempre los productos increíbles. Puedes enviar un enlace de producto a estos clientes y este enlace de producto va a compartir distintas características y los beneficios directamente desde el sitio web. Esto va a facilitar que los clientes agreguen los carritos que más se ajusten a sus necesidades o también te pueden pedir que le haga un pedido para facilitar ese proceso. Y hablando de hacer pedidos, ¿ya has aprovechado el descuento que tienes por ser representante cuando hace un pedido? Así es, si no lo sabía, ahora lo sabe. Ganarás una comisión o un descuento personal por cada pedido de belleza que sume 40 dólares o más. Puedes dirigirte a tu carrito de pedidos y ver cómo funciona. Ahora bien, siempre recuerda que este negocio se trata de personas, de productos y de promoción. Es hora de correr la voz y preguntarte a quién voy a contactar hoy. Así que ya has tenido un gran comienzo por estar aquí conmigo y nos vemos en la próxima. Happy selling!